Hoy Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Tipo que me estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba detallando tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente La verdad La verdad Sabes que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu timidez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Estamos escuchando Y ya lo estoy sintiendo No te está pasando Sinceridad Sinceridad Gracias por ver el video.